La economía de Estados Unidos registró una contracción del 9.5% entre abril y junio del 2020. De esta manera, la contracción anualizada del Producto Interno Bruto, impactado por la crisis del coronavirus, queda en 32.9%, recordó el sociólogo y economista Oscar René Vargas. La contracción fue ocasionada por una marcada contención en el gasto del consumidor, el principal motor de la economía norteamericana, ya que equivale a cerca del 70% de la actividad económica de los Estados Unidos. Esta caída en el segundo semestre del 2020 marca la segunda caída consecutiva en este país, que en el periodo de enero a marzo del 2020 se contrajo el 5%, es decir, que ha habido dos trimestres de caída en la economía norteamericana. Vargas menciona las repercusiones en Nicaragua de la caída del PIB en los Estados Unidos. ¿Cuál sería la repercusión de esta contracción en la economía norteamericana para Nicaragua en general? En primer lugar, sería una contracción del comercio de la zona franca. ¿Por qué? Porque el comercio de la zona franca va a alimentar a las cadenas comerciales norteamericanas. Al contraerse el consumo, van a contraer, digamos, van a disminuir las demandas de los productos que se producen en la zona franca. Y la segunda efecto será la contracción de las remesas familiares y que se calcula que unos 300 millones de dólares van a disminuir en el 2020 en comparación al 2019. Para Noticias 12, Castalia Zapata.